La Secretaría de Marina Armada de México De acuerdo con la dependencia, los mandos pertenecientes a la quinta región naval, conformada por Isla Mujeres, Chetumal y Cozumel, Quintana Roo y Yucalpetén, Yucatán, están preparados con personal, vehículos y unidades de superficie para realizar labores de evacuación. Se prevé que en las próximas horas Michael provoque fuertes lluvias en esa región del país, por lo que la Marina afirmó que se encuentra en constante coordinación con personal de protección, civil y autoridades de los tres niveles de gobierno para realizar recorridos de vigilancia, y apoyo a la población que así lo requiera, principalmente a quienes viven en zonas de riesgo. La Secretaría de Marina Armada de México